Aleluya, Gloria a Dios Santo eres Jesús Ya se oye el chofar, en los cielos se oirá A su amada Él está llamando Ya se oye el chofar, en los cielos se oirá A su amada Él está llamando Cántalo, dile Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Ya se oye el chofar, en los cielos se oirá A su amada Él está llamando Ya se oye el chofar, en los cielos se oirá A su amada Él está llamando Y su amada dice Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Ven, ven, ven Señor La iglesia dice ven Señor Ven, ven, ven Señor Ven, ven, ven Señor Y mientras Él viene Celebramos con alegría al Rey Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Ven, 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 ven Señor Allá que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Aleluya Hay fuego en su casa Fuego, 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 fuego 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 purificador Fuego purificador Fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Aleluya ¿Dónde hay fuego? ¡Nos gozamos! ¡Fuerte! Aleluya Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Aleluya Hola ¡Santo! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién lo diría? ¡Gracias! 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 ¿Quién lo diría? Que tú danzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo ¡Gracias, Cristo! ¡Aleluya! Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a avanzar, voy a reír Lo hago sólo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que no importa que me digan ¡Aleluya! Lo hago sólo para ti ¡Aleluya! 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 Lo hago sólo para ti ¡Aleluya! Lo hago sólo para ti ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo hago sólo para ti ¡Aleluya! 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 Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará ¡Esos mentales! ¡Aleluya! Derrama de tu vino, Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino, Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará ¡A ti, Señor! Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser me glorificará Santo y poderoso, todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser me glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser me glorificará Te alabamos Señor, con todo nuestro ser Porque eres digno de alabanza, Aleluya Aleluya, te alabamos Señor Amor 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 Gracias.